Hubo muchas despedidas. Estuvo conmigo tantas veces cuando tuve que irme. Ahora tengo que estar con él. Tantas personas. Y a pesar de eso, todos mis seres queridos saben lo mucho que los amé. ¿Cómo sigue? Ha estado echado todo el día. Eres un buen perro. El mejor. ¿Dónde estaría sin ti? Eres un buen perro, Molinax. Eres un buen perro. Recostado en los brazos de mi humana, podía sentir que sucedería otra vez. Sabía que era una despedida. Pero no estaba triste. Cerca o no Mi gran gran amor Cumpliré yo Ésta fe Cumpliré yo Ésta fe De algo sí estaba seguro. Mi nombre Era Bailey Y Molly Y Perrote Y Max Era un buen perro Un jefazo Sabía que amar a las personas era mi propósito Y que estar aquí Y ahora Amándolos para siempre Esa era mi recompensa Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¡Alivado! ¿Qué tal? Bueno, esta historia Va más o menos así Este personaje es Por decirlo así El amo, ¿no? Es el dueño del perro Su nombre es Ita El perro Lo tuvo desde que estaba pequeño Desde que estaba niño Y supuestamente el perro Ha venido Transmigrando O reencarnándose En diferentes perros Que han aparecido En su vida Y en la de su familia ¿No? Para acompañarles Y para ayudarles A encontrar el camino Del amor Y de la felicidad Entonces ¿Qué tenemos que tener en cuenta Cuando analizamos esto? Estas películas Que el entretenimiento En general Va dirigido A la masa ¿No? Va dirigido Al gran público Es el medio Por el cual Se siembran Se van sembrando Las ideas En el En el subconsciente De la masa ¿No? Esto no es para Tres ni cuatro Conocedores de la verdad Ni para Conspiranoicos Esto es para la masa Entonces Analizando desde ese punto de vista Vamos a ver Este Los objetivos ¿No? Que se plantea con películas Como esta Bueno El primer objetivo Es El primero Y el más grande Es alejar a la gente De la verdad Porque Cuando exponen Que el perro Esta parte Donde el perro Este que es Max Que es el último Que falleció Transmigra Cuatro veces Hace un símil Con la vida De Dios ¿No? Pues como sabemos Dios Ve Tiene cuatro vidas ¿No? Una que tuvo En el cielo ¿No? En las Elesarides Y tres vidas En esta tierra La vida de Jesus La vida de Alejandro ¿No? Alejandro Magno Y la vida de Eleazar La última La vida de Mesías Que estaría representada Aquí en la película Por este perro Max Que es el más pequeño Entonces miremos Miremos esto Que estoy comentando Entonces al sembrar Estas ideas ¿Qué buscan? Buscan generar Repulsión O generar Eso Que cuando la gente Se acerque A la verdad Inconscientemente Sienta rechazo Hacia ella ¿No? Por sentirla Como una película ¿No? Como una historia Inventada ¿No? Como un cuento Entonces En la película El amo O sea Se llama Ethan Montgomery ¿No? Pero Ethan Montgomery Sería Es el Tan ¿No? Que es Es el propietario Del Mont Go Mary O sea Es el propietario Del monte De Dios Y de María O sea Es el propietario Del cielo ¿No? Que es acá Esta última escena Donde el perro Este Bailey Salta sobre el amo En el cielo ¿No? Están en el cielo Entonces él es el dueño Del monte Del cielo ¿No? Y para llegar al monte Del cielo Tienen que atravesar El arco Del cielo Que es Que es el arco iris ¿No? El arco iris Que se muestra Por aquí Es el arco iris ¿No? Y perrote Y Max Era un buen perro Que atraviesa Ahí ¿No? El arco del cielo Entonces Y listo Entonces vemos Ethan Y es Dios Todopoderoso El Bailey Pues es el B ¿No? Es el B Ile El B muerto La raza de Bailey Es Golden Golden Retriever ¿No? Golden sería De mi dios Él ¿No? La L es Él D es D N O N Es mi Y Go Es dios De mi dios Él Molly Es Mo Oli ¿No? Que sería De la vieja madre Ese Mo Sería María ¿No? Oli Es viejo De la vieja madre Y es raza Beagle Beagle Es B A G L ¿No? Es el genio Del dios De los venos Teniendo a él Como dios Ahora Big Dog Que es el perro Antes de Max Que es el más pequeño Sería Este Si vemos aquí Dog Es el reflejo De De God ¿No? Entonces Que es dios En inglés Y es de raza Mastín Mastín Sería Mastín O sea El más elevado Ese Tín Es montaña Punta Parte superior ¿No? Entonces Es el más elevado O el superior O se podría leer También como Mastín O sea Es de María El elevado O el supremo ¿No? El superior ¿Por qué? Porque representaría La vida de Alejandro Mando Que es la vida En que más poder Tuvo Dios ve sobre la tierra Y el último Es el Mache ¿No? El pequeño El Descendiente de María O el pequeño de María ¿No? Entonces Vemos que Siembran todo esto En el subconsciente De las personas ¿No? Él es El jefazo Como dicen ahí ¿No? Ahora Además de eso Los amos Tienen un problema Que ya vimos En ese video De De Jupps Stop El B ¿No? Y es que Pretenden Aunque sea real O no La escasez energética Aunque sea Un invento O que sea verdad Que no hay disponibilidad O sea que En el mediano plazo No va a haber disponibilidad De combustible Para todas las personas Que hay en el mundo Entonces Ellos tienen un problema Que ellos Sobre 1800 Con un billón de personas Mandaban Igual que mandan hoy De pronto Hoy tienen un poquito Más de poder Y más de control Pero a ellos Con un billón de personas Les va bien ¿No? Entonces Le están sobrando Cerca de 5 O 6 billones De personas Entonces Para hacer eso Tienen que Aplanar esa curva ¿No? Entonces ¿Cómo se consigue eso? Pues pretenden Reemplazar El nacimiento De criaturas Por perro Eso lo consiguen Con películas Como esta ¿No? Sembrando esa idea En la gente De que los perros Son lo mismo Que un hijo ¿No? Lo mismo que Que un humano Un integrante Más de la familia Ahora la relación De los perros Y los humanos O los hombres Era al principio Una relación simbiótica O sea ¿Qué quiere decir esto? Que ambos Se beneficiaban De la relación Porque El amo Le daba Al perro Cobijo Y alimento ¿No? Pero alimento Apropiado Para el perro Y el perro A su vez Le daba Seguridad ¿No? Que funcionaba Como alarma Funcionaba También para Ahuyentar Las pestes Las plagas ¿No? Y también Se utilizaba Como medio Se utiliza Como medio Todavía de locomoción Para jalar Trineos Etcétera ¿No? Y para pastorear Eso es una relación Simbiótica Hoy Lo que hay Es una relación Donde solo se beneficia El hombre Y el perro Sufre ¿Por qué digo esto? Porque Solo mirando El tema De la alimentación De los pobres Perros Que viven Hoy en las ciudades ¿No? Entonces El perro Necesita El perro Un animal Carnívoro Y el perro Para vivir Saludablemente Necesita comer Para lo que está Diseñado Y lo que su instinto Le dice que es alimento ¿No? Que es carne Él necesita comer Y no solamente Carne magra Él necesita comer Vísceras ¿No? Él necesita comer Intestino Necesita comer Hígado Corazón Todas esas cosas Huesos Cartílagos ¿Por qué? Porque ahí es donde Están las vitaminas ¿No? Porque de la carne Solo obtendría Una gran cantidad De proteína Y grasa Pero le faltarían Las vitaminas ¿No? Por eso los perros Siempre quieren Estar ruyendo Los huesos Y los minerales ¿No? Que eso Lo tienen de eso Ahora ¿Qué le dan al perro A cambio de eso? En las ciudades Le dan el pienso El pienso Es seco ¿No? Y empieza El perro Se lo come Porque no tiene más nada Porque lo ponen a pasar hambre Hasta que se acostumbre A comer pienso ¿No? Y el pienso También es atractivo Y adictivo Para el perro Pero creado artificialmente ¿No? Esa adicción Y ese gusto Entonces el perro Se comienza a sufrir Los mismos problemas Que sufren Los humanos ¿No? Que viven en ciudad ¿Por qué? Porque no se alimenta De comida fresca Ni la comida Tiene lo que él necesita ¿No? Entonces el perro Empieza a tener tumores Empieza Que el perro También tiene cáncer Que el perro Tiene problemas De los riñones Y eso solo En la alimentación ¿No? Sin meternos En el tema Del control De garrapatas Que le colocan Inyecciones A los perros En fin Total Que el perro Sufre ¿No? En esta vida Aunque parezca feliz Después de comerse El pienso Porque se pone Hiperactivo ¿No? Pero es porque el pienso Debe tener algo Que le aumenta La energía ¿No? Alguna droga Entonces como vemos Ya no es una relación Simbiótica Sino que Es una relación Que va en detrimento De una de las dos especies Que sería la del perro ¿No? Ahora ¿Dónde implantar Los perros? Pues los perros Los implantan ¿Cómo implantarlo? Ahora están Impulsan Las otras Las otras cosas Que van de la mano Con esto son La ideología De género Y el impulso De las relaciones Homosexuales Entonces ¿Qué pasa Con la ideología De género? Pues que las mujeres Tienden a parecerse A los hombres ¿No? Entonces como tienden A parecerse A los hombres Resultan poco Atractivas Para los hombres ¿No? Porque lo que genera La atracción Es la diferencia Entonces las mujeres Si no se encuentran Con los hombres Y si los hombres Tienen miedo A las mujeres Porque Por cualquier cosa Las van a demandar Los hombres Pues no van a haber Nacimientos ¿No? Entonces ¿Qué le queda A los solteros? Pues tener un perro ¿No? Y como ya en las películas Dicen que los perros Son casi como humanos Entonces es más fácil La tienen ¿No? Lo otro es Las relaciones Homosexuales Bueno Dos hombres Y dos mujeres No pueden procrear ¿No? Por ganar lo sumo Adoptar Pero le están dando La opción De que adopten Un perro Y que el perro Puede ser Ese reemplazo ¿No? Entonces vemos Como todo Todo eso Se acompaña En ese gran objetivo De aplanar La curva ¿No? Y ellos piensan Que toman La decisión Del perro Libremente ¿No? De tener el perro Pero realmente Van inducidos Por películas Como esta ¿No? Que además Que los amos Aprovechan Para insultar Y burlarse De Dios Y a la vez Para sembrar Sus planes ¿No? Y sus metas Y su objetivo General Que tienen Que es De aplanar Esta curva Bueno Dejamos hasta aquí Seguimos en otro video Chao